Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más. Estamos en la sección de Vida Universitaria y estamos con una novedad. Marco, el alumno de PREPA 8, de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha aparecido. Sí, efectivamente, ya fue confirmado. Tuve que esperar un momento para poder confirmar información, ligar las cosas y revisar noticias, videos en donde él aparece. Y se confirma que Marco está vivo, aparece afortunadamente. Caray, ya muchos pensábamos que iba a ocurrir casi lo peor, pero bueno, aparece golpeado, aparece sangrado. En el pómulo derecho aparece sangrado, se ven malas condiciones. Por ahí, de acuerdo a los videos que están circulando, bueno, sí, efectivamente, lo soltaron los policías. Para que, supongo yo, cubrir lo que habían hecho, sus fechorías. Dentro de todo, creo que lo rescatable es que haya aparecido, qué bueno que apareció, y que apareció vivo. Lo que sí es que esto que se está manejando acerca de que está drogado, me parece que eso ya fue una cuestión de los policías. Lo drogaron, de eso estoy completamente seguro. No puede ser que de pronto, desde el día 23 y hasta la fecha, desapareció y de pronto ya aparece drogado. O sea, por favor, ¿no? O sea, eso es inadmisible. Qué bueno que apareció, pero hay muchas cosas por aclarar. No puedo creer que de Azcapotzalco brincó a esta comunidad de fraccionamiento álamos, ahí en el municipio de Melchorocampo, allá en Tlalnepantla. Aparece y aparece, ahí están las imágenes en donde aparece con las manos en las bolsas, desorientado. Me parece que ni la ropa que trae puesta es de él. Está en malas condiciones, pero está vivo. Ya sus padres lo reconocieron, ya lo vieron, ya lo encontraron, ya lo reconocieron. Entonces hago esta cápsula en la inteligencia de que sus papás ya lo reconocieron, ya se encontraron con él, ya se comunicaron con él y, bueno, pues en las próximas horas se va a hacer una declaración por parte del gobierno de la ciudad, derivado de una declaración que se va a hacer porque, bueno, estamos hablando de un menor de edad. Y, pues, por más que quieran disimular las cosas, no es posible que alguna autoridad lo haya dejado ir. Así nada más. O sea, si lo detuvieron en Azcapotzalco, lo tuvieron que haber dejado detenido hasta que sus padres fueran por él, nos tienen que explicar cómo es que de pronto estaba en Tlalnepantla, por qué las autoridades de Tlalnepantla dicen, ah, sí, pues se salió solito, ¿no? Y ya lo dejamos. Pues, ¿cómo que lo dejaron ir? Pues es un menor de edad. Entonces dicen, es que no había cargos. No se trata de que haya cargos, lo tuvieron que haber presentado entre el juez cívico y el juez cívico tuvo que haber inmediatamente detener al menor, retenerlo, y llamar a los padres y decirles, aquí está el menor. Pero no, que se salió por su propio pie, ahí están las imágenes. Pues sí, claro que ahí están las imágenes. Pero ¿cómo es posible que lo hayan dejado salir así nada más? No puede ser. Entonces ya se salió y ahí están las imágenes, ¿no? En donde este muchacho trae las manos aquí en las bolsas y no sabe ni para dónde moverse. O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Ahí estaba en la calle a merced de cualquier cosa. Ah, pero eso sí ya se lavaron las manos, ¿no? Ahí está, ahí está. Y ahí están las imágenes. Nosotros no le hicimos nada. Pues no se trata de que no le hayan hecho nada. Se trata de que el muchacho que es menor de edad tuvo que haber sido cuidado de inmediato. O sea, por favor. Insisto, dentro de todo esto, lo positivo es que el muchacho ya está de regreso, ya está con sus papás, ya podrá pasar la noche con sus padres. Creo que eso es lo bueno, pero eso no significa que no se tenga que investigar qué fue lo que pasó y de inmediato cuestionar a los policías qué fue lo que ocurrió. ¿Pudo regresar a su casa? Desde el día 23 que ocurrió esto. ¿Por qué no pudo regresar a su casa? Además, si lo detuvieron, lo tuvieron que haber presentado ante la autoridad competente y de ahí avisar a sus padres, saben que este muchacho está detenido y fue detenido por esto. Pero no, está maltratado, se ve mal, se ve que lo drogaron. O sea, por favor, no nos quieran ver la cara de tontos, al muchacho lo drogaron. Por eso se ve desorientado, por eso se ve que no saben ni se le acercan y no, 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 hay con la mirada desorientada que no saben ni qué es lo que está ocurriendo. No, 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 eso no puede quedar impune. Y yo espero que en las próximas horas haya una buena respuesta, porque ya salió el señor Alfredo del Mazo a decir que reconoce la cooperación entre las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para poder encontrarlo. O sea, yo creo que ya tendría que haber jalado orejas ahí, por decirlo menos, con la gente de allá del Estado de México. Y no estarse levantando el cuello de que lograron encontrarlo. Pues es obligación. Y luego, ¿cómo se le ocurre levantarse el cuello cuando tuvo que haber previsto que al muchacho hay que inmediatamente prestarle atención médica? Sí, por ahí el médico legista dice que está en buenas condiciones y lo que sea. No, pero inmediatamente se le tiene que proporcionar lo necesario para salir adelante. Caramba, o sea, no puede ser. Y el señor Mancera, sí, ya parece ser, ahí vienen, ya iban sus papás en camino a ver qué pasó. Señor Mancera, ¿por qué no nos explica qué fue lo que declararon los policías? A ver, señor Mancera, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Por qué no tenemos acceso a esa información? Son servidores públicos, que no se nos olvide, son servidores públicos. Y tuvieron que haber rendido una declaración decente. No de que, ay, si ya se les tomó la declaración y ya se pueden ir. Pues no. En fin, que bueno, pues entre todo esto ya podemos estar más tranquilos. Marco ya por lo menos esta noche va a poder estar con su familia. Pero queda pues la invitación para que estemos en este momento de reflexión y sobre todo que estemos presionando porque eso a cualquiera nos puede pasar. Nada más porque a unos policías se les ocurrió detenerlo que porque estaba tomando unas fotos, ¿no? O sea, pudieron haberle dicho, ¿sabes qué? Hasta ahí y no sigas adelante. Pero el policía, de eso sí, ahí están las imágenes en las redes. Cuando el policía lo detiene hasta pide refuerzos. Oye, pareja, vente. No, 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 no. Esto es un abuso de autoridad y tuvo que haberse conducido de otra manera. No que ahí golpeándolo y todavía Marco diciendo, me están violando mis derechos humanos. ¿Qué está pasando? Nos puede haber ocurrido cualquiera. Ojalá que esto sirva como un medio de presión y todos estar muy cuidadosos con lo que pasa en las calles. En fin, que ustedes tienen la mejor opinión. Si gustan dejar algún comentario, alguna pregunta, aportar algo, alguna crítica constructiva, bueno, pues aquí está el espacio para que puedan hacerlo. Bueno, vamos a seguir pendientes de esta información en la medida de lo que vaya aconteciendo. Sacaré otra cápsula para ilustrar por lo menos el aspecto jurídico y toda la serie de violaciones que se estuvieron haciendo en el procedimiento. Para quien guste, pues ahí están los espacios para que quien se quiera suscribir, con todo gusto, bienvenida a sus suscripciones. Saludos para las personas que en estos momentos están por ahí. Y bueno, bienvenida a sus suscripciones, todas son bienvenidas. Por lo pronto, pues bueno, estamos revisando a ver qué es lo que procede. En las próximas horas ya veremos. Ahorita, pues obviamente por el horario no es posible conocer más. Pero estemos al pendiente en las próximas horas para que las autoridades nos den una buena explicación de qué fue lo que ocurrió. Por lo pronto, si hay alguien conocido de Marco, por ahí lo ve, bueno, un cordial saludo. Y que no lo intimiden. Que diga la verdad. Qué fue lo que ocurrió. Qué fue lo que le hicieron. Y dónde lo votaron. Y que se sienta respaldado por la sociedad. Porque esto sirve perfectamente para que las cosas se hagan bien, como debe de ser. Pero por supuesto que sí, se tienen que fincar responsabilidades. Pero totalmente de acuerdo. Saludos cordiales. Y esperemos que se hagan las cosas como debe de ser. Por lo pronto, pues les agradezco muchísimo este tiempo que me han estado ofreciendo. Si les interesa, pues ahí hay otras cápsulas. Y si no, pues ya vienen otras. Muchísimas gracias y que, bueno, pasen todos ustedes una excelente noche. Estamos en contacto.